Música ¿Esto para qué es? Esto se llama ahumador, es para controlar y retirar las abejas Ah, ok Ahumador ¿Con eso no se acercan? Pues, si se acercan, pero se acercan menos Ah, ok De cuenta es, le huyen ellas al hombro Vamos a hacer una revisión Que es recomendable hacerlo cada, aproximadamente cada 15 días A ver qué situación están ellas Ahorita posiblemente ya estén metiendo un poquito de néctar Ajá Por la floración que se está presentando A ver, vamos a ver el estado que guarda cada colmina Van a ver ustedes, porque yo no traigo verol Pues mira, ustedes se van a meter Sí Me van a platicar lo que va a hacer allá Ah bueno Y ya después lo voy a ver yo Muy bien Muy bien, ándale pues Bueno Listo Ándale pues Bye Vamos a aplicarle un poquito de humo Para, para, para empezar Esta es la piquera Vamos a ahumiarla bastante ya que las abejas están un poquito cruzadas con abejas africanas Tenemos que tener mucho cuidado en aplicarle el humo suficiente Toda la población si tú te das cuenta está concentrada en la cámara de cría Aquí es donde se encuentra la reina Que es la madre de la De la colonia Entonces Prácticamente como que está un poco pobre Tiene un poquito, un poquito de miel Pero vamos a ver Vamos a ir directamente al centro Donde Esperemos que es de la reina Y aquí vemos Un poco de cría Es más un poco de De larva Que seña de que De que está la reina Aquí ven un pastidor con bastante población Después de De este procedimiento Si Pues vemos no, a ver si Detectamos algún problema Pues más bien esta Lo que sucedió Que enjambró no Si No, no vemos enferma Cría enferma Tiene buena Las abejas se mueven bien No hay mortandad de abejas Aquí fuera de la piquera Entonces Únicamente fue Un enjambración que se presentó no Aquí vemos Ya que están metiendo polen también Estas celdillas Es un espacio con De color amarillo Aquí son Aquí son seis colmenas Es un apiario con seis colmenas aquí No pudimos localizar la reina pero Al haber cría pues Pues La mejor seña de que De que hay La reina está poniendo La mayor parte O la mayor parte de la producción viene siendo En primavera Más o menos se da En abril la La mayor parte de la cosecha Después del proceso que se vio allá De la revisión Que sigue Ajá A ver Cuando ya este Las colmenas o las abejitas Producen su miel Pues viene y se extracta Lo que es en esta Bueno es un pequeño extractor De hecho tenemos uno más grande Pero no extractor Extractor es Se mete en los bastidores Pero antes de meterse Se usa este cuchillo Es eléctrico Es para de supercular Quitar el tapón De la celdilla De los bastidores Entonces de allá se trae Las celdas Las salsas Las salsas Salsas se llama Salsas Salsas Vienen siendo los almacenes de la colmena Ok Entonces por supuesto que vienen sin abejas Entonces como las abejas Al llenar las salsas Sella cada celdilla Ajá Entonces lo más fácil es Con este cuchillo Se calienta Es un cuchillo de superculador Se retira el opérculo Ese opérculo cae en una olla Y cada bastidor de superculador Se mete al extractor Que viene siendo Esto ¿no? Ajá Y ahí a través de la fuerza centrífuga Se retira lo que es la La miel Esos bastidores vacíos Se vuelven a A regresar a las colmenes Se reutilizan Se reutilizan Exactamente ¿Cuál es la medida para traerlos? O sea que no más lo sacan Y se los traen así No por lo regular Debe ser una miel madura Que tengan más del 50% de operculado Porque si no están terminados Tiene bastante humedad Y eso da Pues a pensar que Pues se puede fermentar la miel ¿no? Porque tiene bastante humedad Entonces al estar terminados Por las abejas La construcción de esa De esa Bueno de esa miel O de esos panales Nos da a pensar que Que tienen poca humedad Y eso te va a dar Más vida pues a la miel Bueno entonces ya Traen la miel para acá El cuchillo es el segundo paso Sí Lo meten aquí Lo extractamos sí A través de la fuerza centrífuga Sale la miel Ok ¿La miel quedaría por acá por ejemplo? Sí queda en el fondo Se va acumulando en el fondo Ok Ya la retiramos a través de una llavecita Una salida que tiene por ahí El extractor Ah ya lo vi Acá Y ya la vamos a La sedimentamos Sedimentar es La miel por su característica es pesada Se va al fondo Ajá Y toda la impureza Abejitas Tablitas Palitos Alitas Todo eso se va arriba Y esa la retiramos con espátula Algo muy sencillo ¿Como cuánto dura más o menos Para que puedas Se pueda levantar? Un día para otro Ah ok Ya la limpian Y ya se puede envasar Ya la envasamos O la envasamos en alguna barrica ¿No? Barricas propias para alimento O la envasamos ya En lo que es En los envases Ya para Ya para la venta Así es Pregunta ¿Como cuántas? O sea ¿En cuánto tiempo? ¿Cuántas abejas? O no sé cómo hacer la pregunta Porque desconozco el proceso ¿Para llenar un bote así? Sí Son Pues muchos viajes Miles de viajes son Ajá Va a depender de la planta Y va a depender de la cantidad Que haya de net ¿Viajes suyos? Suyos No De las abejas Ok Sí Ok ¿Cómo? ¿De pronto ya es un mundo de abejas? Sí, claro Y entre más abejas Pues mucho mejor Para la colmena ¿No? Más miel juntan pues ¿Por qué te lo tragaste? No te lo tragaste Lo tragaste tú Algo que no me permito dejar pasar Es presumirles los atardeceres que nos regaló WEPAC